La academia la ha activado, ya tú sabes quién soy yo. Charo, está activado, no fui aquí, todo el mundo está activado. Con una nota cabrona, ya se está calentando la zona y se formó. Loco, ya tú sabes quién llegó, el tipo que la partiendo. Todo el mundo está activado, con una nota cabrona, ya se está calentando la zona y se formó. Loco, ya tú sabes quién llegó, el tipo que la partiendo. Llegó de nuevo la academia poniendo las cosas en sus lugares. ¿Qué sabe, sabe loco a mí? ¿De qué me van a hablar? Mi talento no se mide con este momento. Yo soy el líder de este movimiento. Todo el mundo averiguando qué está pasando con el animal. Que si no le va bien, que si no le va mal. Total, si todos ellos saben la respuesta de que yo solo sueno como si fuera una orquesta. Pa' fiesta, pa' velorio, pa' lacrima. Gracias a Dios por regalarme este carisma. Les echo con la misma, ustedes saben quién soy yo. No se duerman, que me puedo quedar con tú. Y aquí todo el mundo está activado, con una nota cabrona. Ya se está calentando la zona y se formó. Loco, ya tú sabes quién llegó, el tipo que la partiendo. Todo el mundo está activado, con una nota cabrona. Ya se está calentando la zona y se formó. Loco, ya tú sabes quién llegó, el tipo que la partiendo. Y el que soy yo, el que te viene esto al revés. Recoge la capa, chamaco. Papá está devuelto otra vez. Soy yo, el que te viene esto al revés. Recoge la capa, chamaco. Papá está devuelto otra vez. La lleva, la lleva. Siempre pasa la prueba. Envidioso, no vengas a costarle, va. Si no te sabes lucir, ni te atrevas. Que te matan con una talla nueva. Otra producción pa' tu colección. Que va pa' tu Samsung o pa' tu iPhone o MP3. Olvida lo que digan por ahí. ¿Tú quieres ganar? Juegame tu dinero a mí. Imagínate, mucha pesada en el ambiente. Como el que habló de mí, no puede mirarme de frente. Y dice que lo siente, que hipocresía. ¿Cómo era que el coro decía? Y aquí todo el mundo está activado, con una nota cabrona. Ya se está calentando la zona y se formó. Loco, ya tú sabes quién llegó, el tipo que la partiendo. Todo el mundo está activado, con una nota cabrona. Ya se está calentando la zona y se formó. Loco, ya tú sabes quién llegó, el tipo que la partiendo. Y el que soy yo, el que te viene está al revés. Recoge la capa, chamaco. Papá está devuelto otra vez. Soy yo, el que te viene está al revés. Recoge la capa, chamaco. Papá está devuelto otra vez. Cuidado, que lo saco de la foto. Ustedes están locos, yo no estoy ahí. Pero de aquí los apago, con mi control remoto. Y el que soy yo, el que te viene está al revés. Etica, recoge la capa, chamaco. Papá está devuelto otra vez. Soy yo, el que te viene está al revés. Recoge la capa, chamaco. Papá está devuelto otra vez. Etica, la academia. Ya, ya tú sabes quién soy yo. Charo, otro malo. Pa' que me tumbe esa cara del malo. Pa, 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 pa.